Sofía Ventimida, vamos contigo, ella se encuentra sector de la pulida, está junto a los vecinos, solicitan a ustedes, autoridades, arreglo del pasaje, se encuentra en muy mal estado, así que Sofía, buen día, hace frío en Quito, adelante. Roberto, amigos, que tengan un gran día, una mañana fría en la capital, a tomar las debidas precauciones. Así es, estamos en el sector de la pulida, aquí en San Carlos, en el norte de la capital, con una vía en precarias condiciones. Estamos a muy pocos pasos de la Agencia Nacional de Tránsito y realmente es inconcebible, como en pleno siglo XXI en el distrito metropolitano, la capital de nuestro país, pueden ver esas inmensas cochas que hay en esta calle y las múltiples dificultades que tiene la ciudadanía para transitar, no solamente los peatones, sino también los conductores, quienes se quejan de que sus neumáticos se dañan todo el tiempo debido a las condiciones. Ustedes pueden ver, ni siquiera existen veredas en este lugar, para que la ciudadanía pueda transitar sin tener que mojarse ni pisar estas cochas. Vamos a hablar con ellos, quienes incluso han preparado carteles en vista de su desesperación, que las autoridades no hacen nada y no les ayudan a dar un mantenimiento y a generar mejores condiciones para esta vía. Muy buenos días, señor. Buenos días, realmente nosotros estamos indignados de que el señor alcalde se preocupa inaugurando obras que realmente no tienen tanta importancia y como usted podrá ver, la forma como nosotros vivimos aquí en pleno noroccidente de Quito, que la gente tenga que aquí poner sus vehículos en riesgo. En la noche, esto no hay luminarias y es una ciudad, un lugar tan habitado por los moradores aquí que tenemos que hacer verdaderos maravades para pasar por aquí. Adicionalmente en la esquina, usted podrá ver, es el ingreso a la Agencia Nacional de Tránsito y los señores de la Agencia Nacional de Tránsito ni siquiera se preocupan por sus usuarios, porque en la parte de abajo la calle la cierran, es doble vía, pero sin embargo los señores agentes de tránsito cierran la vía diciendo que es por la concesión, pero no hay una señalización por donde pueden ingresar los vehículos e indicando de que esta calle es el ingreso principal para la Agencia Nacional de Tránsito. Adicionalmente no tenemos un contenedor frente a la Agencia Nacional de Tránsito, usted podrá ver, señorita, la basura, cómo amanece eso, es increíble, cómo se puede vivir en pleno centro de la ciudad. ¿Ustedes han hecho solicitudes a la municipalidad? Algunas veces hemos incluso juntado firmas con todos los moradores, pero el señor alcalde no, ni siquiera ha venido. Él creo que se lo vio en la campaña por estos lugares, pero él se preocupa de los bulevares, se preocupa de los bulevares de la ciudad. Miremos, Henry, no sé si por favor nos ayuda en este momento, está ingresando un vehículo y vamos a poder ver cómo es que tienen que transitar por este lugar. Y ahí también está la señora, obviamente, como les manifestaba, no hay veredas. Miren cómo tiene que pasar, esquivando las cochas de agua, el vehículo también, por lo general salpica el agua también. Y este es el inconveniente que viven a diario cientos de personas que circulan por esta ruta, puesto que esta calle da a la Agencia Nacional de Tránsito, al parqueadero. Y también viene desde la occidental, de allí la gran carga vehicular que hay a toda hora en este lugar. Ahí podemos ver cómo es que pasa el vehículo y de ahí la importancia y la necesidad de que por favor se generen mejores condiciones para este sitio. Ustedes han podido ver, vamos a hablar también con una de las personas que cuida los vehículos todos los días. Usted debe ver el sinnúmero de problemas y accidentes que existen en este lugar. Mi señora, venga, por favor, acerquece un poquito. Cuénteme, ¿muchos accidentes también deben haber aquí? Buenos días, buenos días, señores, y les agradezco por haber venido a visitarlos este problema que tenemos en el pasaje segundo a Vire. Aquí somos propiamente los moradores del sector y el pasaje no era así antes que venga la Agencia de Tránsito. Vino la Agencia de Tránsito, este pasaje se volvió como usted está constando, señores, por favor. De manera muy comedida le pedimos al señor alcalde que por favor se acuerde de este sector. Es un recelo, toda una agencia de tránsito, cómo está abandonado este pasaje segundo a Vire. Le agradecemos infinito. Bueno, las imágenes valen más que mil palabras. Muchísimas veces ustedes pueden ver las grandes cochas de agua que se forman en el invierno y en el verano. Probablemente el polvo también. También haya un montón de afecciones respiratorias de aquí para la ciudadanía que transita en este lugar, para la persona que cuida el vehículo. Así que solicitamos a las autoridades correspondientes que por favor intervengan en esta calle. Vamos a confirmar el nombre de la calle para que no quede la menor duda, la ubicación y así se pueda de una manera rápida y pronta solucionar este problema. Señorita, buenos días. El nombre se llama Pasaje Segundo Aguirre. Entonces que colinda con la calle Sánchez a la subida principal a La Pulida y la avenida Occidental. Ahí está la información. La Agencia Nacional de Tránsito tiene una puerta de acceso en la parte principal de la Occidental, pero ellos solo la utilizan para los señores empleados. No tiene lógica si los vehículos regresan por aquí, hacen cola en La Sánchez y salen por aquí, entran y salen. ¿Por qué no tienen la amabilidad de habilitar la puerta de la Occidental para que salgan los vehículos y ahí se descongestionaría un poco más? Claro que sí, ahí se descongestionaría esta calle. Bueno, esas son parte de las peticiones, así que lo recordamos. Estamos en el sector de La Pulida, en San Carlos, para que las autoridades colaboren con estas personas. Esa es la información. Hasta el momento ustedes continúan con más en Estudios Centrales. Gracias, Sofía Vintivilla. Lo que dijo el vecino, absolutamente de acuerdo. Yo he ido algunas veces para allá y realmente solamente los que tienen, pueden entrar los que son funcionarios. El resto, para que se por donde pueda, pues compadre, ese no es el sentido. O sea, la verdad, ese no es el sentido. Se debería arreglar este petitorio que están pidiendo los vecinos de este sector de San Carlos de La Pulida, se va a llamar a este barrio, este pasaje en muy malas condiciones, como están viendo, pero más allá, si hablamos de que es el ente del tránsito en la ciudad, deberíamos tener incluso parqueaderos adecuados, que sí los hay, hay un parqueadero grande en la parte de arriba, sí lo he visto, pero no da abasto. En todo caso, si no da abasto, busquemos otros parqueaderos y tengamos la vialidad alrededor en perfectas condiciones. Denuncia cubierta, esperamos respuesta de la autoridad.